Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androga llamado Mers of Boom Vamos a empezar yendo a las opciones, a ver que tenemos por aquí Sonidos, gráficos, a ver si me deja ponerlos aquí al tope 120 FPS Safe and close Jugar Y a ver si ahora va bien esto A ver si no le he metido demasiada caña Saltamos video de introducción Vale, vamos al puntito Juego por turnos, bien Se quedan en el enemigo para abrir fuego Está un poco escondido, vale, le da igual De momento también solamente podemos hacer creo lo que dice aquí el tutorialcillo Un único enemigo Y ya está fuera Vale, rescatamos a la amiga Y ahí viene el bosecillo Un bosecillo con dos más Vale Si quiero atacar a este, no me deja Aquí abajo vemos su vida Ahí está la francotiradora 213 de daño Bien Vemos ahí que se tiene roble de disparo Vemos la vía que nos ha sacado Nos ha quitado ahí las defensas que teníamos Dice que lo llevemos a una nueva zona Aquí tiene protección Vemos ahí El icónico que nos indica La protección Vemos ahí Podemos atacar dos veces O mover y atacar Eso es Vale, dice que usamos la habilidad de estar aquí Sobre el enemigo 2500 de daño Ahí está Fuera Seguimos A ver qué sale de aquí Objetos recibidos Convallshotgun y fragman Se acabó, supongo Sí Misión completada Ok Que queda en Verónica Para saber más Sobre tu nueva misión Cilla Mapa del mundo Y vemos las misiones que tenemos Vemos que podemos llevar hasta tres personajes Dice que seleccionemos a este Equipamos el arma que nos acaban de dar O manda a los barracones Vemos ahí No tenemos más huequitos Y ahí vamos Seguimos igualmente con el tutorial Ya vemos aquí No nos dejan hacer otra cosa Cuatro normales Tú estás bien Vemos que es el amigo Que ya nos lo pone aquí más grande Para saber que es el que estamos manejando De momento no tenemos tiempo Dice que usemos la granada Usamos en el medio Y vemos el daño que haremos Debemos de sacar ya esos tres del medio Eso es lo que da este de aquí Que no me dejan dispararle Igual es porque tenemos al otro delante A ver Vente Por ejemplo Me dejas moverlo tampoco Ni siquiera eso Vale Dice que seleccionemos al otro personaje Y que con el ataque Listo Vale Está ahí abajo el enemigo Tenemos ahí la francotiradora Ahora si me dejan moverla Donde yo quiera Pues quiero que te vengas Para aquí Vale No tengo Vale No tiene suficiente P Con lo cual podemos finalizar turno Parece que le consume a los dos el disparo Venga Dale ahí Ahí está Fuera Y ahora A coger la cajita Vale Misión completada Aceptamos Completado esto Ajustes Algo más Hay play Por el map Vale Movemos por aquí Armería Squad Ciencia y pay A ver Armería No se me dejarán acceder Parece que no Al escuadrón Sí Seguimos con tres Y ya vemos aquí Si queremos cambiarle algo Simplemente venimos por aquí Y vemos lo que hay Esto bloqueado Necesitamos cinco mil monedas No se ni las que tenemos Y para mejorar las habilidades Punto cero Hay que subirnos más de nivel de momento Con lo cual Ah, vale Ahí estamos Hablamos con la amiga Para la siguiente misión Y vamos a construir aquí ahora Construimos armería Venga Por aquí podemos reclamar Misión Silla conmigo Va Ya nos echa fuera el solo No nos deja ver nada Manufa Turing Afro Grenade Vale Turing Ingenieros 2 Y ya la tenemos creada Vale Conmigo Ya tenemos granaditas Has adquirido un nuevo nivel Y de momento aquí no nos da para crear nada más Imagino que nada de nada Por aquí creo que tenemos más construcciones No sé cuál será No tenemos materiales No tenemos materiales Y no tenemos materiales Con lo cual de momento No podemos crearle nada Y tu amiguita Vamos a por la siguiente Seguimos con estos tres No hay más Comenzamos Ya vemos que carga rapidito Prácticamente no esperamos nada ¿Y dónde están los enemigos? De momento no vemos aquí a nadie Pues tú Ven Tete Me dejas un gorro aquí Vale Me dice que Usemos eso Y ese le va a la energía del todo Aquí el amigo Solamente no dice que movamos aquí a este Modo defensivo Quería ver si me deja ver para qué era eso Tú pa' aquí Otra vez Tú pa' aquí Zona limpita Y tú sí Tú vete tirando pa'lante Vale Tenemos que ir allí Tú pues Vente Pa' aquí Dos enemigos El amiguito Este va a sufrir aquí ahora Eso no es nada bueno Tú tira pa'lante Y no llegas a ningún lado Está desde aquí No sé si le podrá dar Doscientos de daño Doscientos de trescientos Seti da skills Seventa y nueve por ciento De puta Doscientos de ocho Casi Tú A ese te lo cargas Sí Bien Oh, sobrevivió Pensaba que había caído ya el todo Vale, ese ya está afuera Tú para aquí adelante La amiguita Para aquí Vale, objetivo completado Con lo cual esto ya debería de estar Sí Nuevo nivel Vale, eso es bueno Ok Ahora supongo que le podremos poner puntitos de habilidad No sé ni a dónde le derretan rápido Vale, a la basecita Misión conmigo Nueva misión Aprendo una habilidad Por aquí nada No tenemos materiales Ya no sé ni para qué entro Vamos allá entonces Escuadrón La amiguita que subió de nivel De sniper Más 50% de daño Oh, esa me gusta Ya vemos ahí Nivel 2, nivel 1 y nivel 1 Y nos van a dar otra vez a modo campaña Pues nada, vamos a por ello Tu turno A ver, que tenemos aquí De momento no se ve a nadie Ahí está 284 de vida Con suerte se lo carga Ah, evasión Uh, granada Vamos a ver, tú Aquí Qué poquito daño le haces Dale a este 158 A ver si se carga este Vale Fuera 1 Y evasión 59 y 46 Venga, seguir aguantando ahí Tu turno Espero que no falle Miss otra vez Pero cuida que fallan Hay que mejorar esa puntería Vale, menos mal Ya está afuera Te he tocado verte Más allá adelante Venga Y bien acompañado Son 3 Ahí te va el regalito No sé si desde ahí le podrá llegar Ahí vale Pues sí Desde la otra punta le llega Daño entre 57 y 133 Vale Yo creo que está demasiado lejos Como para darle con esto Desde ahí Sí Tú para aquí Qué mal, no lo veo ahora Pues para aquí Ahora ya te veo Fuera de munición Turno de la franco No llegas hasta ahí Recargando Y ahora no le da Con lo cual Te vienes por aquí Y tu amiguito Aquí Dale ahí Ahora tiene que caer Evasión Fuera de munición Recargando Dale Ahí está Fuera Misión completada Vamos a ir aquí ahora entonces La cajita Y completado Y en principio Nada más Nos vemos Chavales Chavales